Hablando de bucear en las redes, mire cómo le engancho con el tema que tenemos hoy, uno de los temas que tenemos hoy que tiene que ver con derecho cibernético, los posibles delitos que hay, los posibles peligros que hay. Y si usted me permite, nos vamos a meter en compra, porque hoy arranca algo que a muchos les es furor, que es el Cyber Monday. Exactamente. Bueno, vamos a hablar de la ciberpandemia, que es la otra cara o la contracara de la crisis sanitaria que estamos viviendo. Estamos a full con la virtualidad, no nos quedó otra. Y en este tiempo se han incrementado los ciberataques un 70%. Epa, 70%. Un 70%. Para hablar el tema, ya está listo Juan Pablo Altamark, que es presidente de la Asociación Latinoamericana de Privacidad, es docente de la carrera de Especialización en Derecho Informático de la Facultad de Derecho de la UBA y podría seguir porque el currículum es impresionante. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por este contacto. Gracias a vos, Marisol. Hola, Julián. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy buenas tardes y gracias por atendernos. Primera pregunta, ¿qué hago? ¿Cuál es el delito o el ciberdelito más común hoy por hoy en el mundo? Y si en la Argentina es distinto, también te preguntamos por la Argentina. No, el más común en este momento es el phishing, yo creo. No sé si lo han escuchado nombrar. El phishing es esta estrategia, es como el cuento del tío cibernético, ¿no? Digamos, esta estrategia por la cual de alguna manera te hago creer que soy determinada persona o determinada empresa para que vos pongas tus datos y yo con esos datos pueda ingresar, por ejemplo, a tu cuenta real y utilizarla para hacer compras para mí o para entrar a tu cuenta bancaria. Uno de los problemas es que la gran mayoría de la gente utiliza las mismas contraseñas para todos los servicios. Es lo que nos molesta tanto estar cambiando continuamente, con lo cual, si yo te hago el cuento del tío y te envío, por ejemplo, un correo electrónico que parece real de alguna de los servicios que se utilizan todos los días y vos ingresás porque te dicen que tenés que cambiar la contraseña, que tenés que, por un tema de seguridad y demás, entrás, ingresás tus datos, pareciera que la página a la que estás ingresando es real y en realidad es una copia fraudulenta. Muchos de las personas no ven la dirección URL que está arriba donde nos dice a dónde estamos dirigiéndonos y básicamente los delincuentes se hacen con nuestras contraseñas de acceso y después, cuando nosotros no nos damos cuenta, porque terminamos ahí y nos olvidamos del tema, ellos ingresan a nuestras cuentas y pueden empezar a probar una serie de otros servicios o incluso los bancos para ver si pueden acceder. Estaba leyendo, Juan Pablo, que en este primer semestre del año hubo unas 450 amenazas de estafa por minuto y pensaba, es impresionante, claro, es tan impresionante como tuvimos que volcarnos todos a la virtualidad aún teniendo mucho desconocimiento en la materia. Y sí, lamentablemente fue para todos de repente y bueno, así como todos los que tenían comercio a la calle tuvieron que encontrar la vuelta para volcarse al e-commerce, los criminales vieron en esto obviamente una oportunidad de muchísima gente que quizás no estaba acostumbrada a la operación online y bueno, obviamente mucha gente comprando online implica muchos delincuentes tratando de tomar esos datos y hacerse de los datos o de las compras o del dinero de las personas. Juan Pablo, te voy a decir lo que me pasa a mí. Recién escuchaba la primera de tus respuestas y el único momento en el que me daba miedo es cuando dijiste bancos, pueden entrar a tu cuenta bancaria y ver qué pueden sacar de ahí o transferirse, etc. Sacando bancos, yo por ejemplo no tengo la misma contraseña del banco que en el Facebook o en el Instagram. Sacando bancos, yo siento que no corro peligro, si quieren mis datos, ¿qué pasa si me sacan mis datos? No tengo nada muy grosso que esconder, no tengo nada muy fuerte que me puedan quitar. Estoy equivocado, estoy viendo una parte muy chiquita del problema, porque digo, así como lo pienso yo debe haber gente que dice lo mismo, más si tienen acceso a mis datos, que los tengan. Sí, es complejo. Con los datos, básicamente, lo que hacen muchas de estas personas que se dedican a robar información generan perfiles, y al generar perfiles, la verdad que las fronteras para lo que pueden llegar a ser se desaparecen. Y por un lado, lo que les puede permitir es, con ciertos perfiles, extorsionarnos para que nosotros mismos seamos los que les demos los datos de acceso, por ejemplo, a la red de nuestra empresa. Ellos lo que suelen hacer es empezar a hacer lo que se llama ingeniería inversa, ingeniería social, y por ejemplo, pueden lograr detectar, llamarte por teléfono a tu empresa y decirte que son de un sector determinado y que necesitan los datos para realizar tal o cual transacción. Lo cual termina en que una persona que no está bien entrenada, por ahí le da los datos, pensando que es la persona encargada de seguridad de la información dentro de la empresa, y así entran a la empresa. Algunos de los hackeos grandes que se escuchan hoy en día de las grandes empresas, se dan producto de este tipo de tácticas de los criminales, donde entran a través de proveedores de las grandes empresas, incluso ni siquiera directamente desde la empresa. Claro, claro. Con tus datos acceden por ahí a otra partecita que no tenían acceso inicialmente. Claro, a mí lo que me da temor, y conozco mucha gente que también le da, es este tema de dar los datos de la tarjeta de crédito, y sentirte que quedás un poco expuesto a un uso que puede ser indebido o no, puede ser correcto. ¿Cómo nos protegemos de alguna estafa en ese sentido? No, de la misma manera que lo harías en el mundo terrenal, digamos, fuera de la virtualidad. Yo en internet, obviamente, la tarjeta la utilizo y la utilizo mucho, creo que ya casi todos la utilizamos, pero la utilizo en aquellos servicios que me dan confianza, en aquellas empresas que conozco, que tienen las medidas básicas de seguridad que hay que tener para realizar transacciones con tarjeta, y si es telefónicamente, lo hago menos y no me gusta, pero lo voy a hacer cuando soy yo el que llama por teléfono y no cuando me llaman a mí, por ejemplo. Obviamente esa diferencia para evitar que sea un fraude desde ese punto de vista. Y por otro lado, insisto, la confianza de a quién se los estoy dando. El riesgo cuando uno le entrega los datos, los números de la tarjeta, el código de seguridad y la fecha de vencimiento están siempre. Si confío en la empresa y sé que tiene estándares de seguridad importantes, el riesgo disminuye. Si se lo doy a alguien que no conozco... Claro. Bueno, esto es algo a tener en cuenta en este momento que empieza el Cyber Monday. Y sí, y sí, en el tema de e-commerce es sumamente importante la confianza en a qué negocios entramos, por eso hay que buscar primero dentro del Cyber Monday quiénes son las empresas que están adheridas para saber, porque si no pueden copiar y pegar el logo y después nos envían un email y bueno, y entramos y por ahí estamos obviamente siendo víctimas de un ataque. Con lo cual siempre, insisto, tratar de ser uno el que proactivamente accede. Y en caso de que accedamos por un mail, porque también gran parte de las ofertas hoy en día llegan por mail o a través de las redes sociales, revisar siempre la URL, que es la dirección a donde estamos accediendo, que en general tiene que tener un candadito del lado izquierdo, donde si lo aprietan ese candadito, tienen que poder ver y chequear quién es la página de la empresa que está proveyendo el servicio. Con lo cual, en Internet tenemos ese gran riesgo, es no saber bien quién está del otro lado. Entonces tenemos que buscar todas las alternativas posibles para estar seguros de que estamos efectivamente transaccionando con quien pensamos que estamos transaccionando. Juan Pablo, estamos hablando con Juan Pablo Altmar que nos habla un poquito de derecho cibernético, de peligros y también del futuro, del futuro que ya está acá. Si algo nos demostró este año es que de un momento al otro la tecnología se nos mete, invade nuestra vida más o más rápido de lo que pensábamos. Leí un poquito de que hablabas de algoritmos y posibilidades en China, por ejemplo, de que a partir de un algoritmo decían si te daban un préstamo o si te daban un trabajo o si te daban una asignación social. ¿Qué podés contarnos de esto y si realmente es lo que se viene en el mundo y qué peligros hay con eso? Bueno, esperemos que no sea lo que se venga de manera generalizada. Es cierto, en China tienen lo que se llama el sistema de crédito social. Es un sistema por el cual en China el gobierno tiene acceso a todas las grandes plataformas dentro de China. En China no se utilizan las redes que conocemos nosotros, sino que se utilizan redes desarrolladas dentro de China y el gobierno tiene acceso tanto a las redes como Facebook en China como a los mensajeros instantáneos. Y básicamente tiene acceso a todos los servidores de todas las grandes empresas de China. Con lo cual tienen acceso a los datos de qué es lo que hacemos, con quién hablamos, qué es lo que googleamos o lo que buscamos en el internet, qué videos nos gustan. Incluso pueden ver qué es lo que hacen las personas con quienes nosotros nos interactuamos en las redes. Con lo cual, con este sistema de crédito social es un sistema de scoring, como nosotros podemos conocer sistemas de scoring para el seguro del auto. Es decir, si yo manejo cuidadosamente, el costo de la prima de mi seguro va a ser más baja. Si yo no choco, choco menos de X cantidad de veces a lo largo de un periodo de tiempo, asumen que es mi forma de conducir. Se pone en puntaje. Eso mejora mi scoring y baja mi prima de seguro. Acá lo que pasa en realidad es que con lo que yo hago en la vida, desde cruzar la calle sin el semáforo correspondiente, no pagar los impuestos, pagar las deudas fuera de tiempo, no visitar a mis padres ancianos en el asilo, realizar cualquier tipo de ilícito, más incluso hablar o hablar en contra del Partido Popular en las redes sociales o en los mensajeros, todo eso puede disminuir o aumentar de acuerdo a lo que haga mi scoring social. Y básicamente, si aumento mi scoring social, tengo posibilidad de acceder a mejores escuelas para mis hijos, tengo posibilidad de viajar en mejor transporte público, de sacar pasajes en avión para viajar al exterior, de acceder a mejores sistemas de salud, etc. Y todo lo contrario, si es al revés, si mi crédito social es muy bajo, empiezo a perder oportunidades del día a día de la sociedad y básicamente lo que plantea es un sistema de control y de control social. Claro, un gran hermano del gobierno a través de las redes, de saber lo que haces. Y, digamos, lo que tiene en China es que está blanqueado. O sea, esa es la diferencia. En otros lugares del mundo quizás existe de alguna manera y hay un control que hay que luchar y que se busca generar la sanción de normativas de protección de datos personales para que el gobierno no pueda de esta manera controlar y tomar decisiones para influenciar en el pensamiento social. Pero bueno, sí es algo que se viene desde el punto de vista que todos los gobiernos están utilizando las tecnologías de vigilancia o de reconocimiento facial en el ámbito público. Y bueno, por lo menos tenemos que debatirlo, ¿no? Tenemos que pensar qué es el mundo. ¿En qué tipo de mundo queremos vivir? Obviamente, aparte, van a venir con toda una cantidad de tendencias con respecto a la seguridad que puede generar este tipo de tecnologías, lo cual no está probado en ningún lugar del mundo, pero al margen es, ok, estamos dispuestos a canjear seguridad por libertad de pensamiento, por libertad en general como sociedad. Claro, no, no. Claro, es un debate que hay que darse. Juan Pablo, entre tanto que leíamos con Julián en relación a lo que está pasando con los ciberataques, se especificaba que los más vulnerables son los niños. ¿Qué tipo de ataques cibernéticos sufren los más chicos? Mirá, lo que pasa es que es un poco lo mismo. Los chicos lo que tienen es que son extraordinariamente influenciables y no están educados, no están preparados para responder ante ya sea un usuario en un juego. Ahora, gran parte de los juegos a los que juegan los chicos son como redes sociales, donde hay distintos usuarios que pueden chatear entre ellos. Entonces, los chicos se ven, lamentablemente, se ven enfrentados a una cantidad de criminales que buscan cosas distintas. Desde aquel que los va a buscar corromper para obtener alguna foto del chico con poca ropa, y una vez que logró esa confianza y esa foto, pedirle más. Y esto es un fenómeno bastante terrible que se viene dando con mucha fuerza y por eso hay que trabajar con los chicos y no dejarlos solos en las redes. Es una de las cosas que se plantea continuamente. Los chicos no tienen que encerrarse en el cuarto por largas horas a jugar con la tablet, sino que tienen que estar al lado mayor, que vean qué es lo que están haciendo. Y sobre todo, en lo posible, desconectar las opciones de chateo de las aplicaciones para que no los puedan chatear a ellos y ellos no pueden responder con tanta facilidad. Después contarles que no pueden dar información sobre su familia y sobre dónde viven. Porque es fácil que en el medio de un juego, de una charla, como si se hiciesen pasar por un amigo, quieran saber dónde vivís vos, y tu papá de qué trabaja. Y es muy fácil también romper con esa barrera porque el chico no se da cuenta si está hablando con un niño o si está hablando con un criminal. Juan Pablo, una cortita. ¿Es más fuerte en otros países la capacidad de la justicia de captar a estos criminales que en Argentina? ¿O en Argentina hay potencia para encontrarlos? Bueno, es difícil en todo el mundo, obviamente, porque el criminal, el cibercriminal, se esconde detrás de muchas capas de seguridad y anonimización. La verdad es que no sé si conocen todo el tema de la deep web. Hay toda una... Más o menos. De nombre. Está como desindexada y no aparece en Google y en el resto de los navegadores normales, sino que está dentro de una capa criptográfica que les permite esconderse de alguna manera de la ley. Con lo cual requiere mucho esfuerzo, requiere grupos tácticos de ciberdefensa y de ciberdelitos muy desarrollados. En Argentina no estamos mal. Obviamente, en Argentina no tenemos los recursos que tienen países centrales, como eso siempre se planteó, digo, no solo con los ciberdelitos, con cualquier otro tipo de... Práctica. ...cuchaje, ¿no? Pero, bueno, se hace lo que se puede. Dentro de todo, lo que también hace falta mucho es que se hagan las denuncias correspondientes. Eso iba a decirte. Denunciar es muy importante porque va generando precedentes y, bueno, así se van conociendo los tipos de delitos cibernéticos que pueden ocurrir, se les da difusión, digo, ahora sí se mantienen bajo el tapete, no se los da a conocer, es más fácil que mucha gente caiga. Igual. Sí, y hemos tenido casos emblemáticos. Acá en Mendoza, por ejemplo, hace un año uno, hace dos años otro. Y, bueno, hay muchos más, pero que la justicia tenga esa capacidad. Por eso preguntaba, ¿es menor, es más fuerte que en los países centrales? Y muy buena tu respuesta. Da para hablar mucho más del tema y da para interiorizarse. Quizás nos quede para la próxima a ver qué pasa con el Cyber Monday. ¿Usted compra, por ejemplo, en el Cyber Monday que arranca hoy? No, no, no he comprado nunca. ¿No he comprado nunca? No he comprado nunca, pero sí he comprado por otras aplicaciones, por plataformas, y me ha ido bien. Me ha ido bien. Pero he seguido un poco esto que decía Juan Pablo, averiguar quiénes son los vendedores, ver qué sugerencias o cómo están calificados. Digo, he mirado eso. Es lo mismo que harías si estás en una calle muy comercial, llena de locales, tenés que comprar algo caro. Vas a buscar lugares que te den confianza, lugares que te den confianza. Un poco esto es lo mismo. Hay que desarrollar esquemas que permitan generar confianza incluso a comercios no tan conocidos, pero hoy todavía están en un proceso de desarrollo mínimo, como sellos de confianza online. Hay algunos esquemas en otros países del mundo que le permiten a una empresa que es nueva o que no tiene la capacidad de marketinear su nombre y su marca como las grandes empresas, puedan entrar dentro del mercado y obtener muchas compras. Pero bueno, hay que generar factores que permitan hacer un seguimiento de esas empresas y si alguien tiene algún problema, pueda quejarse a alguien y que haya algún tercero de confianza que permita manejar esa relación entre el comercio y el usuario. Tenemos que cerrar, pero digo esto último. Una vez me dijeron algo importante. Cuando vos empezás por una plataforma, por ejemplo, una compra, nunca te pases al WhatsApp, que quede todo registrado ahí, y continuarla ahí. Está bien eso. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Juan Pablo, muchísimas gracias por este contacto. Ha sido un placer. Gracias a ustedes. Un placer y cuando quieran. Abrazo grande para Juan Pablo Altmark, presidente de esta asociación, para contarnos un poquito de lo que está pasando hoy y de lo que se viene mañana en términos de derecho, o mejor dicho, ciberderecho, y qué peligros hay por ahí. Gracias.